¿Van a ir? ¿Van a ir a patinar o no? ¿Van a ir a patinar o no? Sí, vale que pude el chino Vamos al full Sí, ustedes boludo de mierda Ahí la otra con el gorro Jorge que está peinando Otra que está transpirando El peinadito para la cámara ¿Se la rompen? ¿Se la rompen todas? El peinadito para la cámara